por semana. ¿El estado de Chihuahua está lista? ¿Está en la lista de los primeros estados a los que podría llegar vacuna la próxima semana? Pregunta el reportero. Muchas gracias por la pregunta y ya lo había dicho el presidente que el resto de las vacunas irían para todo el país, por lo cual este Chihuahua está incluido de todos los estados que había mencionado nuestro presidente.